hola muy buenas hoy vamos a abrir un paquetito que me ha mandado el compañero del canal acero y fuego que antiguamente bueno que antes se llamaba el canal al infierno y bueno yo tengo algo de idea pero no sé lo que viene exactamente vale así que vamos a abrirlo en conjunto y a ver qué tenemos bueno vamos a ver qué tenemos bueno no hay nada más vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, me falta material para afilar de calidad y él me ha buscado estas cositas. Vamos a ver cómo... Interesante, vamos. Esto de mano viene perfecto. Para... me refiero a algo portátil. Esta es 1000500... Ah, no, perdón. Yoaku Natural. No tengo ni idea. Son piedras japonesas, ¿no? Por el nombre. Vale, y esta es AK600800... Vamos a verlo aquí. Amacusa Natural también. Ni idea. Yo de estas cosas no entiendo. Yo sé, cuando pruebo una piedra, si vale o no vale, pero... No estoy... Vamos, no he investigado mucho sobre esto. Vale, y esta piedra también está muy chula. A mí me viene perfecto esto. Como estoy tocando... Y por lo visto es natural, que es lo suyo. No es sintética, no es... Es lo bueno, es lo bonito. No es que sea lo suyo, es lo bonito, ¿no? Y ahora vamos a mirar aquí que tenemos. Bueno, vamos a ver qué he hecho, ¿no? No pesa mucho, ¿eh? Esto, ¿eh? Taliz. Y una funda bastante... Bastante... Bastante, sí, me refiero. Robusta. Está currada, está hecho a mano. Esto yo sé que está hecho a mano por él. ¿Vale? ¿Vale? Conjunto, vamos. ¡Wow! Mirad esto. ¡Qué cosa más chula! ¡Wow! Está claro que... Esto tiene que cortar... Vamos. Mirad qué cosa más chula. Un subirolita. Muy cómodo. Esto está hecho por él, ¿eh? Esto sí lo sé yo. Todo esto está hecho por él. La funda está hecha por él. Taliz está hecho por él. Todo esto está hecho por él. ¡Wow! ¡Qué flipe, vamos! No veas esto. Esto afeita seguro. Bueno, esto sí sabía yo que venía. Y algo de piedra. Lo demás lo desconozco. ¿De acuerdo? Vamos a mirar... Muy interesante esto de... La fundita así, ¿no? Con el taliz. Me gusta mucho, ¿eh? Vale. Ahora... ¿Qué es esto? Vale. Metemos aquí. Esto igual lo aceleraré. ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno! Un asentador. Perfecto. Tampoco tengo. Yo no uso asentadores ni nada de hecho. Yo... Yo soy muy rudimentario en ese aspecto. Ah, trozos de cuero para hacerme asentadores. Perfecto. Vale. Aquí viene nada más. Y vamos a ver esto. La verdad es que las piedras de los acentadores me hacían falta. Esto es porque... Él ha sido... Bueno, es artesano. De forja. Ahora mismo no ha podido porque está... Bueno, no tiene tallero o lo que sea. Pero me ha hecho esto para mí, ¿vale? Y yo eso lo aprecio mucho porque eso tiene la esencia de él. ¡Guau! ¿Esto qué es, tío? ¡Hostia, una opinel! ¡Guau! ¿Qué opinel es, tío? Vamos a verlo aquí. Esta es una... Ocho. No me hagamos... Está afilado. Eso está afilado por él y, bueno... Sin comentarios. Ah, vale. Esta es la cortadora. Esta que hay... ¡Guau! ¡Qué chulada! Y además, mirad cómo afila este chaval, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Guau! Yo flipo cómo veo cómo afila, ¿no? Yo soy más... Bueno, más rústico con el afilado, la verdad. ¿Y esto qué es, tío? Vamos a ver. ¡Guau! Una Boker Plus Atlas. ¡Ostras! Chulísima. Súper planita. La tenía hechao al ojo, pero nunca me ha dado por... Muy chula, la verdad. Mira qué navajilla, por favor. Con su clip. Esta es de... No lleva... No lleva un seguro. Lo que lleva es el muelle por pistón. ¡Pues qué chularia, Dios mío! Pues qué os digo. Me ha encantado, Galín. Esto es una sorpresita. La verdad es que no lo sabía. Me ha encantado. Me ha encantado. De hecho, estas navidades pasadas, mi opinel número 9, se cargó dos jamones. Y bueno, pues aquí tengo ya una propia, que es más flexible, para cortar y esto. Pero me ha encantado, la verdad. Muy chula, navajita. Bueno, pues... Me ha encantado todo. ¿Qué os digo? El cuchillo es espectacular, ¿eh? Y sabiendo que lo ha hecho él todo, la funda, pues esto yo lo aprecio mucho. A ver qué puedo hacer para igualar lo que me ha mandado. Mira qué cocada, ¿eh? ¡Guau! Súper cómodo el mango, ¿eh? Es muy amplio. Me flipa. Chulísimo, vamos. Esto es de espiga, que yo sepa por lo que él me dijo. No sé si llegará más o menos aquí o aquí. Me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado mucho todo, ¿eh? Bueno, pues... Perdón que me interrumpa a mí mismo, pero es que lo que ocurre es que... Claro, rebuscando los papeles antes de tirarlos, menos mal, me encontré estas bolsitas. Que es un polvo que lo utiliza cuando afila el polvo que va soltando, el barrillo este que se va soltando en la piedra de afilar. Que lo ha seleccionado y lo utiliza para... En este caso es genérico, blanco. Esto es más que quitarle un poquito de agua y trabajar con él. En este caso aquí me lo pone... Eskerper ultra fino. Para darle un pulido. Y aquí nos pone limadura, piedra de afilar, para quitar el óxido de las hojas. Y bueno, se me escapaba este detalle. Y yo soy de los que pienso que... Los detalles marcan la diferencia, ¿vale? Esto no se lo ha visto a nadie, ¿eh? Esto demuestra que él... Ha ido más allá con el tema del afilado. Y entonces ahora sí, ahora os dejo con lo que estaba diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues... Hasta aquí puedo leer, señores. Espero que os haya gustado igual que a mí. Y muchas gracias, Ale. A ver cómo igualo la... Cómo igualo la... Esto que me has hecho, vamos. Por lo menos igualarlo. Hasta la próxima. Hasta luego.